¡Hey! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos de nuevo con las Nubuas, señores, 2018. Así es, y tenemos a estas ocho personas invitadas. Somos ocho, siete. ¡Malditas escuelas rurales! ¡Es que no! ¡Cuánto cortado! ¡Vamos de esta gorila! ¡Digo el momento que estabas esperando! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin ver las Nubuas 5! ¡En el centro de cada gran dinastía está la joya de la corona que la mantiene viva y próspera! En el caso de Al Capón, son las Nubuas. Y ahora tú, el humilde suscriptor de la calle, aquel recurso humano tan necesario para mantener este negocio a flote, Por fin verás, por fin podrás abrociar la dulzura de Tumtum, las cagadas de Al Capón y de los demás invitados. ¡Todos los castigos! ¿Estás listo? ¿Seguro? Pues los mejores momentos del resumen son los... Y el Arca y el Fede Loba... ¡Huevo, chiché! ¡Huevo, huevo! El Viner no cuenta. El Viner chinga a su madre como siempre. El Viner no cuenta. ¡Vradero, bradero, 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 bradero! ¡Vámonos! El Viner vale, perga. ¡Vámonos! ¡Eh, pero... ¿Cómo va a estar el pedo? Hay una explicación breve y resumida. Bueno, Rosa, pues somos siete personas. Lo que nos hemos puesto de acuerdo es que los primeros tres no reciban castigo, los últimos cuatro obviamente lo van a hacer el castigo. Lo van a subir en el último video. Esa es la fecha límite para nada de tardarnos un año. Que no pase lo mismo de la vez pasada con ciertas personas. Así que a partir de esa premisa, mucha suerte a todos, muchachos. Que gane el Delta y los dos que no las hayan jugado. Sí, güey, si gana Delta, tiene que ser tres castigos. No, si pierdo sería doble o triple, güey. No, no, no. Y si ganas a llamar a la subo, es mi chenso. No, no, güey. Sí, güey. Ay, qué mal. Tiene listas, tiene listas. Si quiere, no, no, no. Se acabo de agregar, no se al culo. ¿Todo te pones pendejo? Te veinte, te veinte. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Te veinte, te veinte. ¡Vámonos! ¿Por qué la subo delante? ¡No! ¡Que ya la subo delante! ¡No! ¡Dijo de subo delante! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, váyansele a la vera! ¡Esperate! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Pinche Delta ya sabía la vuelta, güey! ¡Ya sabía para dónde! ¡No, güey! ¡Ahí está la marca! ¡No, güey! ¡No, pinche tutú mierda! ¡No, chile tu madre! ¡Ándale, güey! ¿Qué? ¡Choco? Agua, güero. ¡No! Por maloso, güero. Por maloso me sonríe. Por culero. No mames. ¡Pota, no! Ay, las que te faltan. El biche, el puto gorila no habla porque va en primero. Habla, hijo de tu puta madre. Cuéntanos un chiste, pendejo. La verga, la verga, pinche perro. A mí me pelan la verdad, pinche gordito. ¡No, güero! ¡No la cagué! ¿Cómo los trata la vida, güero? No te vale ganar, p***, ya, p***. Antes de la roja de Guadalupe, últimamente. ¡No! Yo soy un chico, de vez. En todos los canales de Twitch, ahí. No lo quieres perder. ¿Cómo tiras el primero? ¿Qué pasó? Güey, el puto tuvo ese de mierda. La segunda vez me tardé como cuatro veces en poderlo pasar, güey. ¡Qué perro, güero! ¡Hasta, güero! ¡Ay, se va a acabar, güey! ¡No, perdón! ¡No es gamer! ¡No es gamer! ¡No hay p***! ¡No hay p***! ¡Más! ¡Fiche p***! ¡P***! ¡Eso me pasa por ser p***! ¡Un segundo, güey! ¡Vete a no dar pun y top, p***! ¡No hay p***! ¡Un p***! ¡Deja el jefe para los hombres, güey! ¡Esta pena está empezando, hijos de la verga! ¡Aquí te van a ver, güey! ¡No creo! ¡Too late, too late! ¿Están locos? ¡Ya, ya! ¡El creador no sabe! ¡No, es de transformación! ¡Entonces no hay p***! ¡Vete, ¿no es cierto, güey! ¡Vete! ¡No mames! ¡Yo no sé hacer los aviones! ¡No te pases de verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Por lo derecho y ya la cuesta! ¡No, ya vale! ¡Tan chido, Paco Torreo! ¡Míralo! ¡Hijo de tu p***! ¡Madre! ¡Volida! ¡Volida! ¡Volida, su madre! ¡Volida, su madre! ¡Volida, su madre! ¡Volida, su madre, su madre, p***! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Te mandaron directito a la verga, güey! ¿Qué pedo? ¿Para dónde? ¡Córrele, güey! ¡Córrele, p*** mono, idiota! ¿Qué verga con esto? ¡Para acá! ¡Para, para, para! ¡Para acá adentro! ¡Es para adentro del edificio, no? ¡Ah, sí, güey! ¡Qué verga con esta carrera! ¿Ya salimos? ¡No, güey! ¡Qué pedo, p*** heranta! ¡No mames! ¡No mames, güey, güey! ¡Es para arriba, güey! ¡Es para arriba el edificio, güey! ¡No mames! ¿Sí? Sí, busca las escaleras, güey. ¿Cuál es escalera? Sí, búscalas tú. Búscalas tú mientras yo me adelanto. ¡Córrele! ¡Córrele sus escaleras, güey! ¡Ah, me caí, güey! ¡Vale verga, güey! ¡Ay, tu mamada, güey! ¡Es en serio totalidad! ¡Ah, sí, es cierto! ¡No mames, que me atoré! ¿Y para qué verga tean el paracaídas, güey? ¿Para que lo pases caminando? ¡Para que te confundas, yo creo! ¡Vale verga! ¡Amigos! ¡Oy, la fea me cae! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Ya me ganó el Delta, güey! ¡Nada, nada, el Delta! ¡Pues pones amores, güey! ¡Esta pemejada esta carrera, güey! ¡Carrera mal hecha, Binader! ¡Está cagada, está cagada! ¡Qué pedo, güey! ¿Para dónde verga es ahora? ¡Esta carrera! Ok, necesitas una vuelta para saber qué pedo, ¿Para dónde es todo, güey? ¡Sí, güey, para darle! ¡Ah, mi verga! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Qué pedo! ¡Es para que... ¡Dónde aguanto, Bernal! ¡Pede, pede, pede! ¡Mira, así como fue al arca! ¡A la loca! ¡No, mar! ¡Carrera, güey! ¡Carrera, güey! ¡Carrera, güey! ¡Qué pedo con esta carrera, güey! ¿Por qué eres así, Delta, eh? ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Está bien bonito, el avión! ¡Está bien bonito, el avión! ¡Está bien bonito! ¡Está bien bonito! ¡A la verga! ¡Eh, choquen, no, hijos de la verga! ¡Vámonos juntos! ¡Otro puto paracaídas, güey! ¡A ver ahora! ¿Dónde verga quiere que lleguemos esta mamada, güey? ¡Ah, la puta mamada! ¡Uy! ¡Es... ¡Está! ¡Mírame, güey! ¡Está confusa la carrera, güey! ¡Está muy confusa la carrera, güey! ¡Está muy confusa la carrera, güey! ¡Dice, Viner! ¡Yo pensé que me iba a cachar! ¡Verga, me partí mi madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me di cuenta, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tadavía no terminamos una pinche vuelta! ¡No, ni una, güey! ¡Que es lo peor! ¡Es la que les voy a decir! ¿Y cuántas son? ¡Dos dos! ¡Venga, venga! ¡No, pero ya la primera, ya la agarramos la... ¡Como así! ¡Ya, ya está fácil! ¡Ya la segunda, ya está fácil! ¡Vete a la verga! ¿Eso es ser contra las ramas del árbol? ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo por sacarme! ¡Fede, Fede! ¡Espérate tantito, Fede! ¡Choca, choca, Fede! ¡Fede, Fede, Fede, Fede! ¡Ele va a fallar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No al árbol! ¿Dónde va? ¿Dónde va, Gorila? ¡No, no, no! ¡Ahí es el Fede, güey! ¡Por otro lado, menos a Checkpoint! ¡A la B, el Fede! ¡Aguas, Fede! ¡Aguas, Fede! ¡Aguas, Fede! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cáense, pendejo! ¡No pueden nerviosos, hijos de la vera! ¡Cáense! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Tres segundos! ¡Cuatro segundos! ¡No van a sumar, puto, se van a pelar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No van, güey! ¡No van, güey! ¡No van, güey! ¡Cuál estás salido, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Y qué?! ¡Gané dinero! ¡Gané dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Achina, adelante, todos, y tirense entre ustedes! Mira, quién se queda atrás, quién se queda atrás ¡Bueno, por qué no mames! ¿Por qué todos por ahí, güey, habiendo tanto pinche cono? No mames, no sabía. ¡Ay, frenale! ¡Qué mierda! Pinche patrulla, no frena pero ni tantito, ca... ¡Ay, cabrón! Es que es como... Es como terrazería este pedo, ¿no? Ajá, es como terrazería como va. ¡Penre, por qué es la ciencia? ¡No, no, no, pegue! ¡Penche biner, güey! ¡A la verga, espérate, espérate! ¡No, güey, no! ¡No, pinche! ¿Qué verga pasó, güey, por qué? ¡No mames, no mames, no mames! ¡A la verga, pichinga, eh! ¡Qué pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Lo frena, güey! ¡No, no! ¡Qué pedo con la prueba del manejo táctico, güey! ¡A la verga, frena! ¡Despacito tu culo! ¡Ah, la verga, otra vez me fui, güey! ¡Qué pedo con esta pista, güey! ¡Qué pedo con esta pista, güey! ¡No son amigos de la verga! ¡Quieren ir rebasando! ¡Pues quiero, güey! ¡Pues de qué se trata, tú! ¡Pues de qué se trata, tú! ¡Puta madre! ¡No! ¡Aguas, gorila! ¡No te vas a caer! ¡Pues de qué se trata, güey! ¡Ahhh! ¿Quién me dedico del camión? ¿Quién me dedico del camión? ¡Esperate, güey! ¡Cállate! ¡Puente, cargol! ¡Puente, qué pedo! ¡Dale, espere, dale! ¡Vente, vente, güey! ¡No, no, no, no! ¡Nooo, mierda! ¡Chinga tu madre! Con permiso, güey, con permiso. Eh, tu culo. ¡Ay, tu duñete mierda! ¡Ya sé! ¡Llegate, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué pinche carrera tan culera, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Insecto sí, cabrón! ¡Vete a la verga, güey! ¡Cállate, por favor! ¡Vete a la verga, güey! ¡Cállate, por favor! ¡Vete a la verga! ¡NooooooOo oiii! ¡Vete a la verga, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡No! No lo puedo creer, mi compadre me hizo eso, ¿está bien? Perdón, yo tampoco lo canso a frenar, perdón, perdón. No manches. Mi compadre, mamalo, mamalo. Te vas a caer, puto. Te vas a caer, puto. El siguiente próximo video. No mames, pedo. No mames, pedo. Hasta para allá, venga. No mames. No mames, güey. Güey, eres un no mames. Carmen. Eres una puta lacra asquerosa, güey. Ay, chile, güey. Hasta acá pesto taquilo, güey. Necesito recuperarme. Órale, pinchufe de lobo. No. ¿Quién es este? ¡Lobo! ¡Chiga, tu madre! ¡Qué buen putazo, güey! ¡A la verga! ¡Qué verga, güey! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero, güey! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡No! No, pues venía vuelto. Verga, güey. ¡Uy! ¡Pentejo! Amigos, les recomiendo que le aceleren. ¡Aceleren! ¡Aceleren! ¡No! ¡Carnal! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Se me mamaste, güey! ¡Chinga tu madre, güey! Güey, había hecho una pinche megacorrida bien propa y pasaba al primer lugar, güey. ¡No, puto del mar, güey! ¡Qué bueno, puto! ¡Qué bueno el pinche karma! ¡No, mamá! ¡A la verga, perro! ¡No, no! ¡Me sigo el cuarto, güey! ¡No, no! ¿Por qué se te ve pecado, güey? ¡¿Qué bueno el pinche karma!? ¡Era TV! ¡Era TV! ¡Era TV! ¡Era TV! ¡Per Erick Martílogro! Este pedo Por eso no quiso El dulce ya ni dijo pío Hijo de tu puta madre otra vez Te va a llevar la verga perro Reconozco Reconozco tu pinche color culero Antes las nubes eran divertidas Es pura quejadera Pero esa es la carrera Bueno, esa es la de hielo Pinche pista pendeja, pinche carro pendejo Pinches amigos pendejos Todos son pendejos No es por nada Alka ¿Por qué vas por el mismo lugar wey? Pues yo wey voy adelante Pero pues si vas para la izquierda Puños Pero pues si voy a la derecha mejor Joder de la verga wey No mames Verga Pégate a la verga wey Ándele wey No voy a terminar Wey agárrenme Pégate a la verga A veces de cagar en el palo Ven No más Bueno, el Delta sí la... No llegué wey Vean wey Por nuestras peleas pendejas Siempre llega el pinche Delta wey Ya no llegué wey Eres un idiota wey Yo tampoco Adiós Adiós El Delta Muchas gracias gente Por poner la veladora Sí sirvió No mames Es que no voy a hacer 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 Verga No voy a hacer El mamón Ibas para la izquierda Y ves que yo voy para la derecha Y te cierras a la derecha Puto Pues que va a pasar wey Ya ya La verga Ya Párate Úsalo con tu mamá Pégate la vega Yo te la chupo wey Yo creo que en esta Queda el Tum Tum en séptimo Ojalá Ojalá Dios te quiera Tengo ese feeling Lo siento El Tum Tum va de mal Sí, el Tum Tum va de mal en peor wey Ahí vienes hijo de tu puta madre Estamos empezando Mira Hijo de la verga wey A la verga Pero usted fue David ¿Quién se fue? A la hogara Nadie se fue A huevo No, el peor es que no No cuenta No cuenta Puto Puta 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 Wey Sácalo a la verga Y le Meta Metala Venga Ojalá Desde el 34 Kik Copper Ya se desconecto Salgado ¿Qué quieres que quita la verga? Duy Uy Tu ¿Le Ya te tilteaste caramba? Ya te tiltees Verga Perdón Dame tu Dú Fu Sin querer Un compadre menos No, el compadre Ya no te vas a acercarse Ah, güey, no, hombre El tutu trae todo el odio, güey Qué pedo Yo para tomármelo, puto Como está cabezón Pues es doble la presión, no No te asares, lo tenía que decir Sí a huevo, pinche botijón No, no, no tardes No tardes, no tardes Bueno, no tardes Pero se escuchó de ardido, güey Sí, güey, bien cabrón Te está quemando el culo ahorita, güey Chale, güey Te voy a tirar, hijo de tu perra cola ¡Para mí, ven! ¡Me estás hablando a mí, güey! ¡Cállese, cero! ¡Sí, a ti, merda! ¡Para, perro! ¡Para, perra! ¡Perra, perra, perro! ¡Para, perra! ¡Para, perra! ¡Para, perra! ¡Para, perra! ¡Pull, cholo, lorita! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya te vi, perro! ¡No, yo no quiero! ¡Ya te vi, perro! ¡Cállese! ¡Que no te pudo la madre, güey! ¡Hijo de la merda! ¡Para, porra! ¡Ya vas a perder, perra! ¿A dónde vas, pendejo? ¡Pérate! ¡A la verga, carnal! ¡No mames, qué pedo, güey! ¡Sigo volando, güey! ¿Qué pasó, Viner? ¿Qué pasó, Viner? ¡A la verga, güey! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Viente, güey! ¡Pérate, pentejo! ¡Viva! 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 ¿Qué pasó, güey? ¡Te chulo! ¡A la verga, güey! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Otra vez voy en sexto lugar! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡No mames, qué pedo, güey! ¡Vete a la verga! ¡Qué pedo con esta pinche pista, güey! ¡No! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ve, güey! ¡Agárrame la muerte! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Me cagué, me cagué, me cagué! ¡No mames! ¡Vete, güey! ¡Ah, es una fornita, mira! ¡Aquí está la venta! ¡Esta es la mierda! ¡Ah, alégate, negro! ¡Te la pelaste! ¡Aguau! ¡Toma, cabrón! ¡Lleva ahora, güey! ¡Qué chingados, güey! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Sí la terminas, sí la terminas, güey! ¡Sí la terminas, güey! ¡No, yo creo que no! ¡Yo creo que no! ¡No, ya valió! ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no ponen YouTube? ¡Esa madre que es, Fede Lomo! ¡Ya, güey! ¡Hay misilitos ahí, carnal! ¡Ales, vamos por ellos! ¡Ese aquí a la derecha, irá! ¡Y a mí me vale, verga! ¡Eso es, güey! ¡Eso son las Noose Wars, gente! ¡Es las Noose Wars! ¡Aquí disparas! ¡Aquí disparas! ¡No, vete a la verga, güey! ¡Vándele, güey! ¡Y ya no te vi, perro del mal, güey! ¡Con cuál disparas! ¡Con cuál disparas! ¡Alguien sabe! ¡Con el stick izquierdo! ¡Con el stick izquierdo! ¡Sí, creo que del stick izquierdo! ¡Eh, quién sabe, güey! ¡El puto negro, güey! ¡Haz a sudarte, hijo de tu puta cola! ¡Tú, adivinaste! ¡Hijos de su puta madre! ¡Me veo! ¡Ya viene el regreso! ¡Hija tu madre, güey! ¡Hija tu madre, güey! ¡Pinche Miner, puto, güey! ¡Vamos tirando a Miner! ¡Hala, güey! ¡El Miner está tira y tira en minas, güey! ¡El mierda! ¡Ah, no, mami! ¡Llevan dos veces, güey! ¡Ya no voy a acabar de calificar! ¡Pero al malo del minero! ¡Suelve! ¡Suelve, perdedores! ¡Suelve, pinche bola del perdedores! ¡Voy por ti, Miner! ¡Aguas, qué color eres! y su mamá en tanga el que gane y vaya que la estrategia es dejar que todo se madren pero no hay que regresarse qué pedo qué pedo con ustedes no están bien lo que curvé hacia un lado de esa madre y van de derecho güey que me pegó güey que me está pegando a la verga te pegó el sida la mamá me está muy cabrona mi guarilita no empieces güey ya no empieces ay güey bicho amargado ya cásate puto ya se puso suerte güey a la verga con esto si no quieres jugar no juegues güey no puedo pasar güey no mames no mames que no llevo güey chingas a nooo te enteres hijo de la verga jajajajaja pero te recuperaron el aire güey güey no te andaba chocando a propósito ni nada güey no 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 ya sé no pues que así era güey fue así la pinche inercia güey eh no hablan no hablan no güey en segundo ya me salí güey jajajajajajajaja intenta el capote a la verga esperate mi nerd la su puta madre ah ya la cagué güey ya la cagué güey que bueno güey te tienes que frenar ahí güey porque si vas enchurrado güey pinche rápido eso es lo que pasa bebé nooo no me encantó la hueva la hueva si te tienes que frenar ahí güey si vas enchurrado güey pinche rápido me salí hasta arriba güey hay mucha ventaja la que lleva el gorila Ah, es que esto era lo de Halloween, ¿no? Sí, ajá, esto me... Soy un hombre lobo, güey, soy un hombre lobo, güey. Se parece a Orlando así en la noche, ¿no? Está bien, está bien. Está dando un ataque epiléptico, güey. ¡Ay, camionón! ¡Auxilia, güey! No sé ni qué ver qué está pasando en esta carrera. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¡No mame! Muy bien, viajamos al pasado, chavos. Se te hizo el milagrito. ¿Qué verga? Ya terminó. ¿Terminó? ¿Esa fue la última carrera? Sí, ya terminó, terminó, terminó. ¡Agua el pide! ¿Ves qué verga? No sé ni qué chido está pasando. No, pues ni yo, güey. Bien, muchachos. A ver, güey. Vamos a hacer este pedo. Bye, bye, bye. No, por favor, no. Yo soy yo, por favor, despiadadme. ¡Ah! Te mamaste, güey. A ver, ahí cómo están los resultados. A ver cómo están los resultados. Ok, ahí les va. Sí. ¿Resultados? Resultados, ¿eh? Resultados, ¿eh? Resultados, ¿eh? Resultados de estas buenas nubwares. En último lugar, con 60 puntos, le damos al buen FEDELO. ¡Yeah! ¡Bien! 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 En segundo lugar, estoy yo con 30 puntos. Haz los puntos, pendejo. Y en tercer lugar, aquí vamos a ver quién se va a bañar. Con leche, junto con los otros tres. El tiner con 36 puntos, y el gorila en cuarto, con 37, por un punto. ¡No mames! Quiero ver esas playeras. ¡No mames! Yo lo voy a grabar porque no se me olvida y hasta el próximo año lo grabo. Pero déjenme traigo la leche aquí en la compu, vale verga. ¡No mames! ¡No mames! ¡Bueno! Quiero entre ti. Yo voy a vaciar la leche o no. Y bien vaciado está. Los que tenemos más puntos ganan, váyanse a la verga. ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Pues aquí su camarada Min Tuntún señores. Pagando la deuda de los fucking Noob Wars. Como pueden ver en este video, pues perdí, lamentosamente. Así es que me toca pagar reto. Y eso era un baño de leche. A ver. A ver. ¡Uy! ¡A la verga! Y está fría, güey. ¡Packing veg! Quería yo un galón, galón. Nada más que no hay. Hay un 1.8. Así es que... Baja en grasa porque es una dieta muy rica. Lo que te toca. A ver. ¡Oh! 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 ¡No sé si se vio cachondo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero está bien fría a la verga! ¡A su perro madre! Espero no enfermarme, hijos de su puta madre. ¡Chequen! ¡Uh! 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 ¡Chequen esos pezones! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hace frío, hijo de su puta madre! Espérate, me echemos otro. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Está fría a la verga! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡La bebé! ¡Wey! Me empecé a oler la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 lo que yo tuvo. Ay, hijo de su perra madre. Está fría la leche, se los juro. No hagan esto en casa, señores. Échensela a su cafecito. Literalmente estoy chorreando leche, señores. Hijo de su puta madre. Ah, la verga. Bueno, este fue el pago por las Noobwares 2018. Vengo, les quiero la revancha, peoros. Nos vemos, gente. Chao. Que pedos sean todos bienvenidos al final de las Noobwares. Como todos saben y ya vieron en los videos, perdimos. Eso te pasa por ser medio pendejo y no saber manejar un avión. Sí, a huevo, ¿no? Como si toda la pinche hubiera estudiado para manejar un avión en una carrera. Nos falló una carrera, bueno, por eso perdimos. Quedamos en tercer lugar. No, cuarto lugar, creo. Y pues bueno, se va a cumplir el reto, papu. Y qué mejor, qué mejor que cumplir el reto que con un poco de de los gordos. Guns Wild. Se me da la nariz. ¡Ay, sí, qué es el reto, estás pinche poquito, es bien rico! ¡Ah! ¡Está bien frío, güey! ¡Ja, ja, ja! Espero que estén disfrutando en su casa. Estamos tocando su güey. No estoy muy parado ¡Pues bueno, carnales! Espero que les haya gustado, ¿verdad? Saludos a todos Claro que sí A todos No me vale, verga No, espérate Sigue grabando ¿Sí? ¿Qué voy a hacerles a bañar conmigo? Es pendejo Ni tu mamá se metió a bañar contigo Bueno, para los que no saben Sigue grabando Mi carnal es el El editor para el camarógrafo ¿Qué ustedes dicen? No, no No, no voy a trabajar, cabrón No, no vas a trabajar A la oficina, güey No seas foto, güey No seas foto, güey No, no, güey A defender tu culo A defender tu culo A ver si la bañar ya no voy a ir a trabajar ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Sí, es público Pero, pues, bueno Eso le pasa a la gente estúpida Que pierde un bardzo Así que Comencemos con la bañada de leche ¿Listo, hermano? Listo Esto es por ustedes, viejo ¡Suscríbete! 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 Caja, güey, porque es también quitársela Bañarse, y luego no se te quita el pinche olor a leche ¡Venga pues, ya vamos! Uno, dos, tres Está bien fría No va, está bien fría Verde Pues ahí está Bueno, desde aquí les quiero decir Desde aquí les quiero decir mi deseo De no volver a participar A las pinches Snoop Wars de cagada Estaba bien fría la pinche leche Pues bueno, aquí está, reto cumplido Gente, muchas gracias a las personas que me estuvieron Apoyando a las Snoop Wars Perdonen por haberlos decepcionado Hice y di lo mejor de mí Y bueno, no se pudo Hay que practicar un poquito más en las Snoop Wars A ver cómo nos va En el siguiente, huele bien peor ¿Ya que sí? Bueno, suscríbanse al Quebran el Fe de Games Este Y suscríbanse Nos vemos gente Bye No en el siguiente ¿Qué enseñé? No en el siguiente ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.